... Una de las festividades más significativas de la cristiandad se lleva a cabo en la Plaza de Mayo, la procesión de Corpus Christi. Lleva el guión el Intendente Municipal. Bajo palio marcha más atrás el Cardenal Copelo, conduciendo el Santísimo Sacramento. Una multitud poseída de religiosa unción completa el cuadro ritual. En la piadosa asamblea se hacen rogativas por la paz y la sagrada custodia simboliza el triunfo de la fe y el poder supremo de Dios sobre la tierra. En el Colegio Militar de la Nación se realiza una fiesta para agasajar a los esgrimistas que nos representarán en las Olimpiadas de Londres. El Coronel Ruda, director del Instituto, saluda a los campeones quienes brindan al calificado público en lucidos asaltos una demostración de sus aptitudes. Vemos aquí un encuentro entre los profesores Lucchetti y Larrás, dos haces del florete. En la misma arma se lucen las campeonas Elsa Yrigoyen y Señora de Antequeda. Dicen que malos femeninas no hieren. Otro duelo amistoso muy celebrado enfrenta en sable al mayor Lulo con el profesor Garder. Un ataque a fondo y una caída sin consecuencias. Por el campeonato sudamericano femenino de básquet se enfrentan las representantes de Argentina y Chile. Las trasandinas, ganadoras del año anterior, defienden dignamente su título en un brillante encuentro. Estando en ventaja el equipo local, se produce una incidencia de gran emoción. El juez otorga un tiro libre a favor de Argentina y el público invade la cancha creyendo terminado el partido. Por tal causa, el referí cobra un foul técnico a nuestro cuadro que convertido empaca las posiciones. Nuestras guapas campeonas, recobradas en memorable justa, ganan por el mínimo score. En el comando de operaciones navales, es objeto de un sencillo pero elocuente homenaje, el contraalmirante Portillo. En presencia del ministro de Marina y un grupo de jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, le es entregada una plaqueta de oro recordatoria de su vuelo a la Antártida. En tal oportunidad, pronuncia un discurso al almirante Carranza. Agradece el homenajeado y retribuye la atención ofreciendo luego, por intermedio del capitán de corbeta, médico Walker, un álbum con vistas de las regiones australes. La escuela naval militar jura la bandera en Rosario. Por primera vez surca las aguas del histórico río, la vieja fragata Sarmiento, que recorta su airosa silueta escoltada por los cañoneros Rosario y Paraná. Numeroso público recibe jubilosamente a las unidades de nuestra Armada, cuya visita contribuye a exaltar el fervor de la fecha, impartiendo extraordinario brillo a la conmemoración de la gesta de 1810. Integra el programa oficial de festejos una misa de campaña frente al monumento al general Belgrano. En el marco brumoso de la mañana invernal, el sagrado oficio adquiere singular emoción. Inmediatamente después, el director de la escuela, capitán de navío Malatesta, toma juramento a los cadetes recién ingresados y hace entrega del pabellón al nuevo abanderado. Formulado el solemne voto, se rinden honores a la enseña recién jurada. Desde el palco oficial, la plana mayor de las naves y las autoridades provinciales preside en el brillante desfile de los cadetes. La población de Rosario tributa cariñosas manifestaciones a los futuros marinos, cuya presencia realza excepcionalmente la evocación patriótica en la ciudad cuna de nuestra bandera. A 138 años del grito de mayo, Buenos Aires, en donde la República celebra jubiloso la magna fecha. 27.000 niños, 27.000 esperanzas de la patria certifican con su presencia el fervor de la juventud argentina. Y el jefe de Estado, poseído de la emoción del instante, procede a izar el sagrado pabellón bicolor entre toques de clarines y repique de campana. Más tarde, en el Cabildo, cuna de la argentinidad, se congregan el presidente de la nación, su esposa y demás autoridades, quienes reciben el caluroso homenaje de la multitud que entona con emoción el himno de la libertad. Otra de las ceremonias se lleva a cabo en la catedral. El general Perón con sus ministros, altos dignatarios de la iglesia y el cuerpo diplomático en pleno, asisten al solemne Tedeum. Terminado el oficio religioso, la comitiva oficial retorna a la Casa de Gobierno para presenciar el desfile militar, culminación de los actos llevados a cabo en la histórica Plaza de Mayo. Se cierra así otra página brillante del álbum de la patria. La Casa de Scale Gracias por ver el video.